¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Cheyenne Online vamos a hacer otro episodio de nuestro increíble juego Dead Light y ya la verdad vamos 53% del juego vamos muy cerca la verdad de lo que supongo que es el fin del juego pero me ha gustado mucho no voy a hacer otras misiones por ahora ya que no me han visto y están sacando eso entonces voy a entrar a estos cielos voy a entrar por... entonces le reviento la cabeza mmm entonces voy a curarme ok entonces necesito bajar o subir o no sé alejarme ahhh la mierda chicos bueno chicos hemos reaparecido y esta vez si no voy a cometer el mismo error porque metes bulla y estos tipos se acercan inmediatamente a atacarte o sea realmente es una estupidez pero bueno ya está, está hecho está hecho, hecho, hecho o sea hay, aquí hay una entrega de suplementos o de suministros que podría ir a ver pero no la voy a ir a ver antes necesito name centrarme en mis misiones la verdad y ultra y eso ahora Puedo seguir directamente la misión y eso me pasa simple y llanamente chicos saben por qué porque me meto en otras cosas y la verdad que al final termino perdiendo tiempo y puntos de habilidad y un montón de cosas que me las podría ahorrar sinceramente si me fuera directo al grano pero no sé siempre digo no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer y al final lo termino haciendo así que esta vez si no lo voy a hacer, esta vez si me voy a ir directamente a donde tengo que ir wow un gran salto no puedo perder tiempo la verdad voy a intentar esto salió rápido la verdad no salió tan lento y arriba hay muchos pájaros bueno debe ser porque obviamente hay muertos o muertos vivientes y eso debe generar este que los pájaros estén acá la verdad estoy muy cerca eso están están arriba o sea ellos están arriba estoy más que seguro que están por acá eh... si... no... están ahí abajo me parece que están ahí abajo me parece que están ahí abajo eh... si acá es o no es abajo es abajo necesito matarlos... a estos por lo menos porque... son los que más me van a molestar y esto me señala que es abajo que es raro porque... no sé la verdad me parece raro no sé... no sé... no sé... no sé... no sé... Este acá Wow Entonces Entonces, ok, ya no tengo una arma buena acá, tengo que cambiar, la otra arma pegada, mucho. Y necesito saber donde es, porque la verdad, aún me sigo preguntando, entonces yo no sé si es por este lado adentro o voy a tener que ver. Wow, no quiero, ojo, no quiero morir, y estos tipos me están rodeando. Que raro, a ver chicos, déjenme pensar, creo que es acá, es que no sé, estoy tratando de, wow, sin querer me caigo acá y parece que es acá. Parece que sí. Y esto está completamente sellado, eso quiere decir de que no tengo oxígeno. Y si no encuentro una salida rápido me voy a morir. Chicos, necesito respirar urgentemente. Eh, voy a, tirarme para arriba. Ok. Entonces, ya hemos llegado sin querer. No sé por qué creo que a lo mejor podrían haber personas armadas acá. Creo, no estoy seguro. Debo encontrar a ese tal Michael, sea lo que sea, lo que pretendan lo riesgo. Podría ser como no, no sé, pero no voy a arriesgarme a no encontrar, o sea. Y yo creo que es por acá, definitivamente no creo que sea por el otro lado. Porque igual, del otro sitio no había como salir, así que... Supongamos que es por acá. Bueno, me gasté una sin querer. Eh, voy a tener las bengalas en la mano, la verdad. ¿Por qué las bengalas atraen a estos tipos? ¿Por qué las bengalas atraen a estos tipos? No sé si. Uh... ¡Ay, amor! Me caí al agua, estoy intentando matarlo, porque están que me atacan, pero voy a intentar, tengo solamente esa navaja, y no sé si tengo un diseño con esa exclusiva navaja, si tengo, entonces tengo esto, que me va a dar un poco más de ataque, esto es que queman, ustedes se siguen parando, no tengo como reparar, pero voy a reparar algo así, ok, entonces, quiero matarlo la verdad, en serio, está complicado, han visto cuántos eran, demasiados, veamos, así que nada chicos, esto va a ser por el episodio de hoy, ya saben, suscríbanse al canal acá arriba, déjenme un like sin el video, comenten abajo, saben que bajo mi barrio hay el link que dice, únete al equipo, le hacen clic y los va a llevar directamente a TGN, desde ahí pueden unirse a mi equipo de TGN obviamente, y nada chicos, contáctense con ellos vía la página, esperen su respuesta, si fuera positiva, ya saben, no filmen de inmediatamente el contrato, asegúrense de estar firmando algo que desean firmar, y que luego no se van a arrepentir, porque no es lo que yo quisiera para ustedes la verdad, así que más que todo eso chicos, voy a avanzar aquí en un par de cositas, mientras tanto, ya esto va a ser lo último, un par de botiquines, así que eso, no me empieza de nuevo, me empieza de nuevo este tema de la cabeza, y el tema completamente, perjudicado de, necesito igual coger armas, porque me estoy quedando sin armas, y esas armas van a ver, creía que eras un mordedor, por qué tienes que aparecerte así, de repente, dios, casi me da un ataque al corazón, nos veamos, es lo último ya, no pretendía asustarte, ¿eres Michael? está bien, uff, Troy dijo que estabas de camino, dios, menos mal que no me ha visto pegar ese salto, nunca más me tomaría en serio, te gusta, ¿eh? ¿cómo no va a gustarme? ¿la has conocido? por eso me presté voluntario, ¿estás arriesgando tu vida ante una horda de zombis caníbales, para impresionar a una chica? antes del brote, lo más impresionante que había hecho, era ganar un concurso de ortografía, Troy jamás se habría fijado en mí, debo aprovechar mis oportunidades, lo que tú digas, cuéntame lo que tenemos que hacer, bueno, intenté terminar el trabajo, pero no pude pasar de la novena planta, déjamelo a mí, lo que hay que hacer, es coger estos explosivos, encender las estufas de gas, y colocar las cargas, en unos apartamentos concretos, y eso formará un dibujo, ¿no? un dibujo que nadie podrá considerar aleatorio, si se las arreglan para explicar esto, nos quedaremos todos muy impresionados, ahora, si estás listo, tu primera parada es la décima planta, bueno chicos, entonces esto va a ser por el día de hoy, espero que les haya gustado nuevamente, se los comento, me encanta que compartamos esto, y eso chicos, ya los veo en un próximo episodio de Shane Online Queen, con un video de Telecompeachos, un dibu�jo que a ellos con un puesto de En pointer, a ellos con cargocios queda muy mejor, pero ¿qué es el video a alguien nós no podr routinesinnos que intentionales que no tenemos que explicar esto? y entonces con cualquier willst.. me va a perder que温ante quewen, una vez en que�� la pena... se ve la culpa de ustedes todos también si me safetyan lo que Seniory Ausrey. m es una mejor que una persona que pueda生 Beehalía, Gracias.